Ciudadanos de la zona de la avenida Ciervo de la Nación y Periodismo se han unido para exigir que las autoridades del Ayuntamiento de Morelia les aclaren y resuelvan anomalías en el desarrollo de las obras del puente vehicular. En la zona se observan máquinas y a los trabajadores en medio de varillas, estructura, concreto y tierra suelta, lo cual, a decir de los vecinos, ha causado afectaciones que merman sus ingresos y sustento. Rafael Reyes, presidente de la Asociación Civil de Comerciantes y Vecinos de Ciervo de la Nación, aseveró que el desarrollo de estos trabajos han significado daños de todo tipo, pero principalmente en temas de salud y economía, por lo que decidieron protestar e impedir el avance de los trabajos hasta tener reunión con las autoridades. Convocamos a través de un oficio donde están involucradas todas las autoridades que tienen aquí que ver con la obra. Ayer lo citamos a las 12 del día con una hora de tolerancia y si no, pues íbamos a tomar los trabajos de la obra, a suspenderlos como lo hicimos desde ayer. Posteriormente decidimos bloquear las vías del tren para que voltearan a vernos todas las autoridades que están involucradas ahí. Ya en la noche, ya muy tarde, nos habló un agente de Gobernación Federal para decirnos que él iba a intervenir para que estas autoridades que nos preguntó quiénes eran, vinieran hoy, que llegamos a un acuerdo con el agente de Gobernación Federal, que liberáramos las vías y que él se comprometía a que en el transcurso del día de hoy venían estas autoridades encabezadas por el presidente municipal. Comentó que acudieron con expertos en material legal y de construcción para pedirles apoyo y orientación sobre la obra y han encontrado afectaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial. Hay muchas deficiencias en la obra. Nosotros nos asesoramos con arquitectos, ingenieros civiles, inclusive abogados, para poder hacer señalamientos a los encargados de la obra. Y como por ejemplo rompen tubos de drenaje, que ya se empiezan a sentir los efectos de respirar olores fétidos, de respirar polvo todo el día, ya tenemos vecinos enfermos. Entonces estamos al pendiente de que la obra se lleve a cabo como estaba planeada originalmente y que nos plantearon a nosotros el proyecto. Insistió en que hay obstrucción a las calles aledañas, complicación para ingresar a los domicilios y daño a la infraestructura, sumando al colapso financiero de establecimientos que han debido cerrar por la falta de clientes. Además, expuso que no se reencarpetaron las calles aledañas usadas como rutas alternas y comienza ya a haber daños a las casas por el vibrar de la máquina, por lo que exigen que el ayuntamiento acuda a la zona y escuche las denuncias y apoyen de alguna manera a los vecinos perjudicados. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin.